Más de la base Pro, seis en actividades, con la marcha. Ya, el de Manchester. Si ya has salido por la punta, fuera, recuera la marcha. Omar Rocas, ¿qué pasa? Tiene premio la 12, Maní que es otro la parte alta. El paso, Maní ya está en el momento en el marcho. Omar Rodríguez, ¿qué pasa? Hombre, ¿qué pasa?